¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 intercambios especiales al día Esto es importante porque igual os juntáis con gente que hace tiempo que no veis O salís a hacer el radio, etc. 5 intercambios especiales al día Además, los intercambios que hagamos Tanto los especiales como los normales en este caso Tendrán un costo del 50% menos de polvo estelar Así que aprovechar para intercambiar todo lo que podáis este sábado y domingo Además, el doble de experiencia por vencer en incursiones Es decir, tenemos que ganar la incursión Y no importa que incursiones hagamos Si hacemos el Ride Day de Wilder bien Que luego hacemos incursiones de Glacian disfrazado Pues también guay Tenemos ahí el doble de experiencia por Ride Estos son los 3 bonus Y además, a estos bonus Sobra decir, gratuitos de este sábado y domingo De Paraíso Invernal Se le añaden desafíos de colección Va a haber varios desafíos, ¿vale? Uno de ellos, o un par de ellos Van a ir destinados a la captura y evolución Estos desafíos de captura y evolución Nos van a dar encuentros con Wilder Quiere decir que si por cualquier motivo no podemos hacer Su Ride Day de 3 horas el sábado de 2 a 5 Tenemos este desafío de colección todo el fin de semana De capturar y evolucionar para conseguir su encuentro Conseguir opción malo color Aunque en este caso el Shiny no está aumentado Y también tendremos otras recompensas Y además, se añadirá un desafío de colección extra Gratuito también Dedicado al intercambio Es decir, aquí tenéis que ser dos Ingeniarosla como queráis, ¿vale? Este desafío nos hará intercambiar X Pokémon Que al recibirlos se completará el intercambio Seguramente sean Pokémon de hielo, Facilones Y tendremos por primera vez Encuentro gratuito con Zayduck navideño ¿Por qué? Porque si habéis comprado o os han regalado la investigación de Navidad En una de ellas viene Zayduck ya con bufanda Y en la segunda parte vendrá con la bufanda navideña en spawn gratuito Pero aquí, por primera vez gratis Se estrena en este desafío de colección de intercambio Así que prepararos bien para esos desafíos de colección Tanto de captura, evolución y de intercambio Y esos bonus Y además, apuntar también para el fin de semana Que habrá exhibiciones, concursos en Poképaradas Se desconoce de qué Pokémon, ¿vale? Tanto los desafíos de colección como los concursos No os preocupéis que en redes sociales os los dejaremos Cuando estén disponibles Pero probablemente sean también de Pokémon navideños Ahora bien Esto es el mini evento De Paraíso Invernal sábado y domingo Pero dentro de este sábado De 2 a 5 Tiene lugar el debut en Ride Day de Wilder Wilder es un Pokémon de Hisui Es la evolución Que supuestamente no ha llegado a la actualidad Por algún motivo desconocido De Stalder Este Pokémon es normal psíquico No nos vamos a engañar para ligas A no ser que sea alguna temática A lo mejor en un futuro Ahora mismo para los normales No sobresale Quizás en un futuro Sí que tenga algo que ver Pero sí que es el estreno Sí que va a estar con la opción serie aumentada Es un Ride Day Y luego tenemos diferentes bonus también En estas 3 horas que dura el Ride Day Tendremos agua y tener incursiones Vale o color aumentado 5 pases gratuitos al girar fotodiscos Tiempo de paradas no acumulables Es decir, giramos fotodisco Nos da uno de los naranjas Giramos otro fotodisco Así hasta 5, 6 Si guardáis el de hoy Y además El límite de pases remotos Desde el sábado A la 1 de la mañana Hasta el domingo Será de 10 pases remotos Ojo, los 10 pases remotos Los podéis utilizar con quien queráis Es decir, si queréis gastar 10 En Kyuren o en cualquier otro Pokémon En vez del Wilder Es vuestra opción De hecho, yo os aconsejo una cosa muy importante Es verdad que Wilder se puede tirar solo Ahora veremos cómo derrotarlo fácilmente No es un Pokémon como por ejemplo Samurus de Hewishy Type Plus y un de Hewishy que viene en Enero Esos Pokémon, esos iniciales de Hewishy Probablemente por darle cierta exclusividad Van a tardar en verse en Raid Wilder No sé en qué momento Pero ya ha pasado con Braviary de Hewishy Ya ha pasado con Avaloo de Hewishy Ha pasado con Clivor Ha pasado con muchos Pokémon de Hewishy Que en un tiempo relativamente corto, medio Se han visto en Raid Es decir, si no puedes hacer Raid presenciales O tirarlo tú solo Espérate a que vuelva Yo no recomiendo gastar pases remotos aquí Pero ya depende de cada uno Si os gusta mucho el Shiny Y sabéis que tiene la probabilidad aumentada En este caso Luego eso sí que no estará, etc Depende de vosotros Hasta 10 pases remotos tenéis Y echar un vistazo a la tienda Tanto en Pokémon GO dentro del APP Como en la Web Store Que es donde yo últimamente suelo mirar más Porque están haciendo ofertas de Navidad Por si queréis comprar Pokémonedas o remotos O pases normales Pues ahí los tenéis, ¿vale? Teniendo en cuenta esto de Wilder Vamos a ver cómo derrotarlo Que es lo verdaderamente interesante ¿Por qué? Porque es un Pokémon bastante fácil ¿Cuántos PC va a tener en Raid base? A ver No se sabe todavía exactamente Pero calculamos alrededor de 20.000 Creo que a Volodegis Fueron 22.000 Creo que Braviary fueron 18.000 Más o menos Esa es el baremo Y se puede tirar solo Se puede tirar solo Siempre y cuando os preparéis bien Teniendo en cuenta que este Pokémon Es normal, psíquico Lo que más, más, más daño Le va a hacer Son siniestros Y bicho Si os habéis preparado medianamente bien Podéis tener ahí Cosas interesantes ¿Por qué? Tener en cuenta que es un Pokémon Bastante equilibrado Es decir, tiene ataque Tiene defensa No os va a hacer mucho, mucho daño Pero tampoco es un tanque Que vaya a aguantar mucho Medianamente bien La Mega Por excelencia Que podéis utilizar aquí Mega Tiranitar O sea, deberéis tener un buen Tiranitar Deberéis tener un Mega Tiranitar Incluso si podéis hacer la Mega Y que os sube un Tiranitar Para derrotarlo Con el combo siniestro Triunfáis Importante Miradle los ataques Que vaya con combo siniestro Tenéis también a Hydragorn Como siniestro Tenéis a Darkrai Como siniestro Tenéis a Ibeltal Como siniestro Tenéis a Weavill Como siniestro Como tipo bicho A lo mejor Tenéis algo menos Volcarona Quizás sea El talón de Aquiles Que más nos cueste tener Luego Si no tenéis Mega Tiranitar Por cualquier motivo Pero yo recomiendo Pero sobre todo ya veis Mega Tiranitar y Tiranitar Mega Rayquaza Aunque no es ni siniestro Ni bicho Hace mucho daño Sin más Como Mega Pues Mega Houndour Como segunda opción O tercera Pues tampoco va mal Con estos Pokémon Por encima del 40 Si puede ser Lo vais a tirar Sobrada Sobradamente ¿Vale? El 100% IV Si lo vais a capturar Sería 1561 Y con Clima a Favor Que sería Por los tipos Normal y Psíquico Nublado y Viento O Nube Sol y Viento 1952 ¿Nos sirve de algo El bueno? Ahora mismo no Yo aún así Me guardaría Todos los que podáis Intercambiarlos Por si Bueno Vemos si alguno Nos sale un poquito Con ataque bajo Wilder Si que llega A unos 3000 puntos de combate A 2000 y pico Seguramente si Entonces a lo mejor Para alguna temática No viene mal Si lo intercambiamos Y si os sale Bueno, bueno, bueno 98% Pues guardarlo Que Arceus verá Para que lo utilizamos En un futuro Pero, pero Sobre todo Tener en cuenta Que en estas 3 horas Además de que En cada hora Se regenera Wilder en el gimnasio Es decir Si tenéis un gimnasio cerca Pues a las 2 tendréis un Wilder A las 3 otro Y a las 4 otro Y así sucesivamente Además de esto En estas 3 horas Tiene la probabilidad aumentada Aunque luego Estén ride también La probabilidad aumentada Es solamente en estas 3 horas Que tiene lugar el ride day Y más o menos Es 1 de cada 10 11 aproximadamente Esto ya sabéis Que es probabilidad Pura y dura Y nada Que lo aumento O disminuya Entonces Recomendación Hacer los presenciales Que podáis A lo mucho premium Que queréis hacer los remotos Bueno, pensároslo bien Quizás no es vuestra oportunidad De sacar los shiny Pero luego volverá ¿Se puede tirar solo Con un buen equipo siniestro Sobre todo y bicho? Se puede tirar Aprovechar estas 3 horas Y sobre todo Sobre todo Aprovechar Para disfrutar El evento Del fin de semana ¿Vale? Que está bastante interesante Así que Nada más Espero que esto Os sirva de ayuda Mucha suerte Y no comento nada En cuanto a los combos De Wilder Porque Bueno Cabezazo Pocen a lo mejor De ataque rápido Psíquico Y megacuerno Hasta que no veamos En qué liga Sobresale más Para alguna temática De momento Dejarlos ahí Con esto me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí en Paranoías Gamer Un saludo ¡Gracias!